¡Suscríbete al canal! Esta me gusta más Tengo una mano decente A ver, señorita de las Shadows ¿Qué haces? Porque tú no tienes para batizar a esta ¡Me da turno! ¡Perfecto! ¡Rampeemos, señor! ¡Rampeemos! ¡El rampeo será libre! ¡Y el Lurcher también! ¡Súper jugoso matar a un Lurcher con esto! La pena que no pueda jugar otra cosa Porque te deja con uno de mana Hacerlo por ese orden ¡Oh! ¡Duplicar en las Wars! Interesante Muy interesante Sobre todo si hacemos esto Dóplicas en las Wars Y... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Y... ¿La bajo ya? Sí, ¿por qué no? Bueno, en teoría ya no tiene objetivo ¡Uh! ¡Satan! ¡Me gusta! ¡Rampeemos para llegar antes a Satán! ¡Uuuh! ¡Tengo lo de Satán! A ver si me sale ¡Fuuh! Interesante Muy interesante Vamos al lagarto Para tener presencia en mesa Y hacer cositas ¡Fiton! La única legendaria que me salió Animada Mmm... Odine Esa es una... Una zorrilla Bastante tocha Voy a pegar a todo el mundo No pasa nada Mmm... No pasa nada en absoluto Porque tenemos esto Y... La Dragon No tengo que gastar ni evoluciones Perfectísimo Todo por culo Él tampoco va a gastar evoluciones Pero... Yo creo que tengo las ganas Porque ahora entro en turno 10 Y es algo que no se espera Uy... Y Rafale Que bien me vas a venir ahora Aunque creo que Sacar directamente al Prince Me viene bastante mejor Prince Al ataque ¡Vamos! ¡Vamos! Si mato a este Me gano de que ponga Al... Al que tiene guardianes Porque ya tiene las almas eficientes Que gasten el recurso del turno Y tiene que estampar a los dos Para matarme a Satan Y como no lo haga Se va a comer nueve Así que... ¡Uuuuuh! Eso está muy tocho Sí señor Bien jugado ¿Y matas a ese? Me lo ha matado a... Al... 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 Al Underworld Estás muy desesperado Por tener eso Buena Tú mismo ¡Uuuuuh! A ver Me está haciendo mucho daño Pero... Tanto como para tal No sé Mmm... A ver ¿Cómo lo hacemos? A ver Con Sahakiel Me puedo bajar al... Al Silent Rider También O a Israfil Israfil es muy probable Que se muera No me interesaría Ahora mismo Ah, lo que primero Tengo que hacer Es cargarme a este Para reducir Las posibilidades Segundo Mmm... Piton Tal vez Tal vez Yo creo que sí Piton No me curo Pero... Pero... A ver Es que es muy jodido Ahora mismo Con Rafil Acabaría con todos los problemas Vamos con Rafil Así me curo de paso Curo y tiene 19 de vida Me importa muy poco Lo que se vaya a curar ahora Hay que cargarse Este Muy bien Además Yo tengo en la cuenta atrás No él Tengo evoluciones Tengo a Saga Kiel Para jugar cositas Vale Tienes un Mordecai Eso es una putadilla Todo se ha dicho Buah Ya está Bienvenidos Al combo De Dragon Claw Yo te invoco A tomar por culo No me canso Este combo Es muy triste Piton lo llevo Para acelerar El combo Pero no me ha hecho falta Vaya tristeza De mazo Voy a mostrar el mazo Aunque no tiene mucha cosa Tiene cuatro modificaciones Porque no tengo cartas Lo único que he hecho Ha sido Añadirle piton Que más Añadirle a la dragona Esta Y la catapulta Necesito más catapultas Y Creo que otro piton más Me vendría mejor De cosas para quitar Pues Yo creo que quitaría El Dragonic Lance No le estoy sacando Mucho partido Y tengo cosas muy tochas Para matar bichos Yo creo que esto sería El primer sacrificio Del mazo Segundo sacrificio Pues No sabría decirte Tal vez sería El Wind Rider Porque Lo suelo utilizar En turnos bajos Y no cuando Tengo El Overflow Y eso se nota muchísimo Ya ahí Ganaría cinco cartas Otra carta Que podría quitarme Sahakir no creo Porque tengo muchas cartas neutrales Y le puede dar Bastante juego Por ejemplo A Zeus Y Raphil mismo A la Queen esta Para hacer cositas Es muy útil Incluso a Satan Puedo bajarlo Como una criatura de combate Y teniendo en cuenta Que tengo dos Pues Si tengo dos en la mano Puedo usar uno de sacrificio Sin gastar evolución Pero ya con esos cinco cambios Serían dos más aquí Y uno más aquí Y con los que me sobrarían Serían Por ejemplo Los Goblins Porque son criaturas De coste uno Para que la catapulta Haga más daño Y este es el mazo Que estoy intentando equilibrar Pero me faltan muchas cartas Pero bueno Con algún mazo Tengo que hacer las misiones De Dragon Craft Ahora mismo Si no tienes el mazo adecuado No puedes hacer nada Prácticamente Esto lo he ganado Porque me ha salido todo perfecto He tenido el rampeo perfecto He no tenido grasividad ninguna Y Yo le he podido enfrentar Básicamente por eso Porque he llegado muy fácilmente Al turno de Satan Y no he podido hacer nada Para contrarrestarme Y he gastado las cosas Para intentar sobrevivir Pero Una vez que tienes el Dragon Cloud Y las cartas de Satan La supervivencia Es bastante imposible Sobre todo cuando tenía tantísimas vidas Porque a mi El que tenga muchas vidas Me da igual Como podéis ver Se las he quitado todas Con una única carta Me da igual las vidas que tengas Vas a morir Espero que os haya gustado Otra jugadita con el Dragon Cloud Y voy a grabar un vídeo Con los mazos Que sí que están equilibrados Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta pronto